Comienza el programa de todos los sanjualinos. Comienza el programa de todos los sanjuales. ¿Por qué desde la Nación no financian, por ejemplo, la ruta Iglesia o la ruta Hatcher, que realmente no está en buenas condiciones? Con esa plata más que una autopista se podría haber hecho. Patricia, información. Vamos a destacar otro de los títulos que está en tapa en Nuevo Mundo, que específicamente los montos que están llegando de las prepagas y la gente que está haciendo presentaciones. En el Juzgado Federal de Segunda Nominación a cargo del doctor Rago Gallo, ya hay cinco o una está encabezada por el doctor Fernando Contegrán, quien hizo público esta situación pidiendo un amparo porque dijo que el grupo familiar pagaba unos 250.000 pesos, pero la última cuota ha sido de 500.000 pesos. Son tres personas las que conforman su grupo familiar y que espera que este otro mes que ya le va a llegar esta prepaga puede ser entre los 250.000 pesos más. Motivo por el cual han hecho esta presentación con otras cinco personas que también tienen prepagas. Bueno, hoy vamos a hablar de diferentes temas. Ya están con nosotros Gustavo Alcalá, es médico cardiólogo, columnista del programa. También está Roberto Gimbers, el fiscal coordinador de CABIJ. Está Fernando Castro, es abogado, es abogado penalista. Y está Roberto Icazati, abogado especialista en seguro. Después vamos a hablar también con Facundo Caselles de temas de informática. Pero hay un tema que ha salido hace un ratito, hoy a la tarde, y queríamos preguntarle a Fernando qué es lo que nos puede aportar. Porque la Argentina, la justicia argentina, la Cámara Federal de Comodoro Pi, ha declarado a Irán como un estado terrorista. Esto tiene que ver con el ataque a la AMIA. Se considera que es una sentencia que va a marcar a nivel mundial porque se está considerando a Irán, más allá de que es un tema que no ha sido el estado de Irán, sino un grupo terrorista. Pero como Irán, según la Cámara, ha prestado la colaboración necesaria para que sea, y como delito de esa humanidad es imprescriptible y puede en cualquier momento, por ejemplo, cualquier gobernante de ese tiempo de Irán, que considera que ha tenido responsabilidades, puede la Interpol pararlo porque la justicia lo ha pedido. Estos son delitos, digamos, sentencias que son nuevas en derecho. Sí, es un tema bastante vidrioso, digamos, porque una cosa es considerar la intervención de un grupo, de un grupo criminal, como puede ser ISIS o cualquier otra agrupación terrorista, y otra cosa es mezclarlo en el contexto del estado, al cual pertenece esa agrupación. Es decir, hay una línea que es muy difícil, ¿cierto?, de trazar. Si es posible, dentro del punto de vista del derecho internacional público, considerar que un estado, organizado jurídicamente como tal, puede ser considerado como un grupo terrorista. Es decir, es muy difícil. Yo creo que esto va a ocasionar un problema diplomático muy importante, ¿no? Es lo mismo que está pasando en Palestina. Pero todo porque el primero que lo retuiteo a todo esto es el primer presidente Milley. Bueno, es muy característico esto de Milley. Ya no solo es un tribunal, porque hasta ahora podría ser un tribunal. No, 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 son conceptos propios. Yo pienso que están reñidos con el derecho internacional. Lo mismo con las disputas que está teniendo con Brasil, Ecuador y México. Latinoamérica está complicada. Chile esta tarde le ha pedido explicaciones a Venezuela. México ha denunciado a Ecuador. Bueno, pero eso está justificado. Han allanado la sede de la embajada. Más allá de que el vicepresidente. Han violado todos los principios habidos y por haber. El ex vicepresidente de Ecuador tenía dos condenas. Se ve que tiene causas por todos lados. Pero eso no amerita a ir en contra de... Cuando un estado brinda el derecho de asilo, eso es sagrado. Ahí hay convenciones internacionales que deben ser respetadas. La zona donde funciona una embajada o un consulado es un lugar extraterritorial. Es decir, no pertenece al país en el cual está. Sino que se consigue una abstención del estado al cual pertenece la delegación. Entonces lo que han hecho es violar la autonomía. Es más, al embajador de México lo han golpeado por todos lados. No, no, no. Es tremendo. Nunca he visto algo así, algo semejante. Y esto va a traer cola, obviamente. Esto es muy grave. Nunca se ha dado en el ambiente internacional. Es un ambiente complicado a nivel internacional. Los presidentes están peleando... No, es una puja ideológica. Claro, lo llevan mal. Obviamente hay un resurgimiento de una concepción neoliberal, pero ya en un aspecto más violento, más activo. Todo esto que no hemos visto nosotros ya, por ejemplo, en Austria y en Alemania, hace 20 años atrás, que venían surgiendo estos grupos neofascistas. Y ahora ya hay una gran disputa. O sea, otra vez volvemos con la izquierda y la derecha y el centro, que no sé si existe. Entonces está creando todo este clima de inestabilidad política internacional. Y vamos a seguir viendo cosas bastante extrañas, pienso. Sí, acá lo que no se tiene en cuenta es que el Estado está sobre las personas. Obviamente, obviamente. Por eso digo yo la dificultad de caraclar a un Estado, como organización jurídica y política, como terrorista. No es posible eso. Está bien, perfecto. Patricia, dentro de los temas también, Pepe Villa se refirió a este aumento ofrecido por el gobierno del 10% y parece que no está muy desconforto. Exactamente. Dijo que si le van a ofrecer al gremio, a los gremios no docentes, un 10% como han hecho con los docentes, que todavía no está cerrado, motivo por el cual todavía no pueden terminar la paritaria, que ni lo llamen porque a él no les sirve. Dice, con esto ni siquiera podemos pagar remedios. Y la situación de los gremios no es buena porque si los salarios de los estatales no se mejoran, tampoco se pueden hacer los aportes gremiales y tampoco se puede avanzar en torno a beneficios. Hay una situación, hasta que no se cierre la paritaria con los gremios docentes, no se puede convocar al resto de los gremios. Entonces están esperando y exigiendo que se los llame. Recién el lunes habrá un nuevo encuentro paritario entre los gremios UDA, AMET y UDAP para ver qué pasa con este ofrecimiento del 10%, que bueno, ya de acuerdo a los mandatos mayoritarios, ha sido rechazado por la docencia sanjuanera. ¿Yo hará información? Sí. El gobierno de San Luis intimó tanto al club San Martín de acá de San Juan como a Godoy Cruz por los daños hechos en el estadio Juan Gilberto Funes. El pasado 25 de mayo se enfrentaron Godoy Cruz contra San Martín y entre los hinchas hubo una disputa, rompieron bastante el estadio, así que se intimó por 55 millones de pesos que van a tener que pagar estos dos clubes. Dentro de las informaciones internacionales, una que ha tenido mucha trascendencia, es un estudio que se ha realizado en Francia. Ustedes saben que la bicicleta ha superado al auto como medio de transporte, no solo dentro de París, sino también para ir de París a los suburbios, obviamente que para hacer distancias más largas no, pero el auto lo ha superado. Han medido todo, incluso han medido obviamente que lo mayoritario sigue siendo ir a pie, una cuestión lógica, después el transporte público, después viene la bicicleta y muy lejos el auto. Son cuestiones que está dando como resultado París, acá están midiendo todo lo que tiene que ver con las Olimpiadas también, entre otras cosas hicieron un referéndum hace poco, en donde votaron en contra de los monopatines, que se había generalizado incluso hasta de alquiler, en donde uno puede ir, lo alquilaba, iba de un lado a otro, y terminaron los ciudadanos votando en contra porque ya no lo soportaban. La cantidad de accidentes que producían eran tremendos, y es algo, Roberto, que aquí en algún momento también va a ver que le quita. Sí, el monopatine, bueno, ahora ya tenemos la patineta también eléctrica, son temas porque ya no andan por la breta, andan por la calle, no están regulados. No andan despacio, hay algunos que van a una velocidad interesante. Como las bicicletas, que cuando andamos en bicicleta creemos que los semáforos no existen, porque vemos que como vamos despacito, bueno, los monopatines pasan en rojo, las patinetas pasan en rojo, las bicicletas pasan en rojo. Yo creo que la patineta en algún momento se van a tener que ocupar del tema porque la verdad es que han habido caídas de chicos en monopatín, aunque se pongan en casquito, pero cuando haya un accidente serio van a tomar un poco más en consideración el tema porque no está regulado, no está legislado. Y es bastante inestable. Bueno, es una tablita que tiene 20 centímetros. ¿Con una rueda? Con una rueda que tiene 6 y tenés que poner los dos pies. Hay que ser cuasi-equilibrista para andar ahí arriba. Y andan rápido, andan 20 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora. Andan rápido. Y es peligroso, es peligroso. O incluso la otra vez decían... Esto comenzó como juguete, perdón. Comenzó como juguete y hoy por su costo ahora es un transporte público. ¿La moto eléctrica no la pones en la misma categoría? No, no. La moto eléctrica es una moto. Únicamente en vez de tener el motor de combustión se carga una batería. Pero tiene exactamente la misma característica de una moto a explosión. Están homologadas, están catalogadas de acuerdo a los watts. Es como la categoría de las cilindradas tienen los watts. Entonces a vos te dan licencia para tal o cual moto. Y son motos que tienen las medidas de seguridad. No es otra cosa. La moto eléctrica al inicio fue como el monopatín. Luego se homologó. Se hizo la homologación nacional. Y ahora la moto es como el autoeléctrico. Es una moto a explosión o auto a explosión, moto eléctrica a auto a explosión. Exactamente igual. El monopatín no. Otra de las informaciones que el gobierno nacional echó a otro gerente de Nación Seguros. Esto tiene que ver con un escándalo muy grande que hay a nivel nacional. Porque en la gestión anterior había brokers en donde por la intermediación que hacían. Principalmente con seguros de ANSES, de jubilados. Nación Seguros ganaron muchísimos millones de pesos. El Estado pagó muchísimos millones de pesos en este tema. Justo el mismo día en donde el gobierno, el Poder Ejecutivo prohibió a los brokers que intermedien en las operaciones del Estado. ¿Qué significa esto, Roberto? Bueno, primero te aclaro que no se ha derogado ningún decreto. En los dos primeros meses del año Nación Seguro pagó 250 millones de pesos en carácter de comisiones. Con negocio con el Estado, en esta auditoría a raíz de este gran escándalo que hay. En enero y febrero se han pagado 240 millones, 139 y pico. 240 millones de pesos en comisiones. O sea que todavía se siguen pagando comisiones por los negocios que son aparentemente espurios según la investigación que se está haciendo. Sí, yo digo, no entiendo por qué si el Estado contrata con una empresa del Estado, tiene que pagar a alguien que sea una comisión. Mira, en realidad yo, a ver, no puedes meter todo en la misma bolsa. Es como, hay planes, hay planes y porque el asesoramiento lo necesita siempre y siempre conviene tener un órgano a quien te pueda asesorar y hacerle la consulta. Hay gente que trabaja bárbaro, como en todas las ramas, y hay gente, y hay algunos chambones que hacen cosas raras. No son tan chambones, son demasiado vivos. Bueno, está bien. Hoy hay corrupción, como en todas las áreas. Lo que hoy el ministro, el jefe de gabinete expandió a todo, una nota a todos los ministerios, es que prohíbe, a partir del día de la fecha, se prohíbe la intermediación. Esto significa que cuando quieran contratar un seguro van a tener que hablar directamente a la aseguradora, a la que elijan, o a Nación Seguros, pero en forma directa. Me imagino que los brokers estaban detrás, che, mira, si te llaman, sabes que el negocio es mío, echa la ley. Pero de todas maneras, de todas maneras, no se van a poder blanquear más la intermediación de seguros, aún la que ya está vigente. Porque la que está vigente, está vigente y todavía no lo derogan a eso. Pero a partir del día de la fecha, ya en Buenos Aires, en el ámbito de la Nación, no se van a poder hacer más a través de brokers ni productores de seguros. Patricia, ¿qué ha pasado con el paso de Agua Negra? Ha sido cerrado, ustedes saben que ha cambiado las condiciones climáticas, hay viento blanco y temporal, motivo por el cual ha sido interrumpido el tránsito. Así que habrá que esperar, yo creo que ya va a ser el cierre definitivo porque las condiciones nos van a mejorar. Y realmente, para las personas que tenían previsto hacer paso del cruce, lo van a tener que postergar. Porque de realidad mandaron lo que era el pronóstico de Agua Negra. En la madrugada, 7 grados bajo cero. Sí, terrible. Con vientos de 52, 60 kilómetros por hora. Esto es para el jueves. Pero, por ejemplo, para el martes próximo, 12 grados bajo cero. Sí, terrible. Por eso yo creo que ya lo cierran definitivamente. Aparte, ¿sabes qué? Cuando empieza el viento blanco, nos contaban que empieza la ventisca, que ellos le llaman. O sea, no hay mucha acumulación, pero es como hielo que se consolida y después se rompe y es peligroso. Es decir, ya tendrían que ir al menos con cadena. Sí, y ya no creo que ya se pueda pasar porque la gente de realidad empieza a retargar las tareas porque ya saben que después es imposible. Salvo que sean camiones con mercaderías. Bueno, uno de los temas que se está hablando bastante en los últimos tiempos tiene que ver con la imputabilidad de los menores. Hay proyectos en donde quieren que sea imputable a partir de los 14 años, a partir de los 12 años. Vamos a llegar a que cualquier delito sea imputable. Hoy, Roberto, ¿cómo es? A ver, hoy en día la edad de imputabilidad es a los 16 años. De los 16 a los 18 hay un régimen. Bueno, son punibles cuando cometen delitos cuyas penas son mayores a dos años. Creo que se está hablando de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, si mal no me equivoco, lo que ha manifestado el ministro. Pero bueno, considero que son medidas que si no hay una política integral, en definitiva, que acompañe, por supuesto, esta baja en la edad de la imputabilidad. Porque si vamos a mandar instituciones que no están preparadas, a menores entre 14, 16, 14, 18 años, a instituciones que no están preparadas, digamos, para tener estos menores, reeducarlos, reinsertarlos, como comúnmente se dice. ¿Se van a perfeccionar? No sé si va a tener muchos resultados. A ver, si no va acompañado de una política integral que abarque otros factores, yo creo que no es una solución que haga en definitiva, que brinde mayor seguridad en definitiva a la sociedad. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, a un chico de 13, 14 años que comete un delito grave? ¿Qué es lo que se hace? No es punible. ¿Pero se lo devuelven a los padres? ¿Le dice qué mal que hace? Sí, sí, de los 16 a los 18 ya es otra realidad, depende del tipo de delito, la pena que se prevé para ese delito, no obstante lo cual, hasta los 16 años no es punible. ¿Y entre 16 y 17 años, cuando cometen un delito, qué es lo que se hace con ese menore? Bueno, interviene el régimen penal juvenil, depende del tipo de delito. Bueno, ha habido un caso muy mediático, este accidente que hubo hace unos meses, que estuvo, a ver, privado de la libertad, si se puede decir, por supuesto, no en una institución carcelaria, sino en el Instituto Nazario Benavides. Tengo entendido que en ese caso en particular, a los 60 días, se lo puso en libertad, en el domicilio, y bueno, y con un tratamiento psiquiátrico todo. Creo que esa cuestión se le imputó el delito de homicidio con doble eventual, bueno, eventualmente llegar a juicio y de ser condenado habrá que ver la pena que se aplie. De ser condenado, digamos, si el juez considera que hay una sanción, se aplicará en grado de tentativa, es decir, disminuida de un tercio a la mitad. Perdón, de lo eventual es como si fuera homicidio simple. Tiene la misma gradosidad. Fernando, no es solución a un chico de 14, 15 años darle la imputabilidad de un delito, pero tampoco no hacer nada, por la protección de ese chico, porque si no puede ser utilizado por otra persona para cometer los delitos que no cometen ellos. Pasan a ser, digamos, ejecutores de o venta de droga o de robo. Eso se llama autoridad inmediata, en derecho penal. Ahí han tocado, son varias cosas que están involucradas acá. En primer lugar, hay que ver si es posible cambiar la idea de imputabilidad, desde el punto de vista jurídico. Yo sostengo que no, que es imposible. ¿Por qué? Porque Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1990, que es prácticamente la única convención internacional que tiene carácter vinculante. El único país que no ha adherido a la Convención Internacional de los Derechos del Niño es Estados Unidos, porque antes también estaba Somalía, que también ya la ratificó. Y la convención es prácticamente una de las pocas que existen que tiene carácter vinculante. ¿Esto qué significa? Que no solamente la batería de normas que contiene la convención, sino también la estructura de controlador y de fiscalización de la ejecución del convenio, tiene también carácter vinculante. Entre esas organizaciones que tiene la convención, ha creado lo que se llama el Comité Internacional de los Derechos del Niño, ante el cual todos los estados partes deben informar de manera bienal, es decir, cada dos años, la situación de la convención en cada uno de los estados partes. En Argentina no sé si ha cumplido con esas obligaciones. Y ante el cual se tienen que presentar todas las ponencias que tienen como finalidad agravar las situaciones contenidas en la convención. Y obviamente, el tema de la baja de la imputabilidad es un agravamiento de las condiciones de los niños. Y eso tiene otro marco, porque al momento de ratificar la convención de los derechos del niño, cada estado parte debía denunciar ante el comité, antes de aprobarse, una edad mínima a partir de la cual los chicos iban a ingresar al sistema penal. Esa es una obligación. Lo hicieron todos los países, Costa Rica lo presentó con 14 años, Chile lo hizo con 15 años, y en ese momento estaba vigente, la que todavía estaba vigente, la ley 22.278, que acá comunico el doctor. ¿De 1980? Claro, de la dictadura. Como dijo acá el doctor, ¿cierto? Establece una franja etaria que arranca de los 16 hasta los 18. Así que Argentina no podría agravarlo. No, es que no ha hecho reservas, y antes de presentar un proyecto por variación de las condiciones criminológicas, por ejemplo, porque todo obedece a una razón criminológica, con relación a la población, con relación a la situación económica, bueno, un montón, es multicausal, eso tiene que contar con el visto bueno del comité de los derechos del niño. Entonces, si el carácter vinculante, la resolución del comité es vinculante. Es decir, si dice que no, que no están dadas las razones criminológicas, no se puede avanzar sobre el tema. ¿Pero qué se hace? Porque si vos no podés hacer nada con un chico de 15 años, también lo desprotegés al chico. No, 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 es que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es el proceso judicial en el cual se pueden tratar los menores con ciertas condiciones, como yo sí lo explico acá el doctor, con ciertas condiciones, ciertos tipos de delitos. Y otra cosa es el abordaje de las cuestiones donde intervienen inimputables, que son menores de 16 años. Ahí hay un montón de cosas. Hay primero un tema social y de política de Estado, que es la situación de ese chico. Es decir, si hay una situación de vulneración de derechos. Entonces ahí tiene preparado el Estado y en el Código Provincial vigente, que es la comunicación directa con el Estado, con el órgano administrador, con el Poder Ejecutivo, que es la dirección de la niñez, que tiene organizada una batería de planes de abordaje para esa problemática. Y ahora acá en la provincia se está analizando la posibilidad de poner en marcha lo que se llama el sistema de justicia restaurativa, que es un sistema que ya está vigente en Estados Unidos hace mucho tiempo. Hay un español que estuvo acá en el programa. Sí, exacto. También he estado con él y hemos estado hablando de ese tema. En Estados Unidos eso se aplica mucho para el tema de la droga, cuando se trata de los infantes con problemas ciertos de dependencia. Lo que pasa, Fernando, es que ha cambiado mucho lo del narcotráfico, porque uno lo ve en las noticias que vienen de Buenos Aires, de Rosario, hay chicos de 14, 15 años que están matando a sangre fría. Claro, claro. Es que son varios temas involucrados. Estamos viendo que esos chicos, la influencia de esa situación, provocan resultados. Es así. Entonces, tenemos que ver las causas. Exacto. Es decir, cuáles son las causas que provocan esa situación, porque si no estamos atacando siempre los efectos. Doctor, al ser varias causas, a ver, deben intervenir varias disciplinas. Obviamente, obviamente, obviamente. Por eso sostengo que bajando la edad únicamente no se va a producir un resultado. No, no, no. Es el tema de la frazada. Educación, sociedad, familia. En general, dicen que si uno baja la edad a 14, van a utilizar chicos de 12 años. Por ahí se comienza. Nadie conoce el proyecto de ley, pero espero que no sea bajar la edad únicamente y nada más, sino que sea un conjunto de medidas que acompañen esta medida política. Juan Carlos, el tema de la justicia restaurativa funciona muy bien. Funciona muy bien y hay que hacer una apuesta fuerte en el tema de la niñez y adolescencia, porque se trata de rescatar a esos chicos. No se puede siempre acudir a la penalización como solución, porque es una solución. La pena, cuando el Estado interviene para aplicar una tema, es porque ya se produjo la lesión. Entonces, nosotros siempre tenemos que ir un paso más atrás. Tenemos que evitar, que evitar ese resultado. Tenemos que tener un buen sistema de prevención, debemos tener un buen sistema de contención de esas situaciones y todo que sea multidisciplinario. Es decir, no, el derecho penal interviene cuando ya es tarde. La estadística que a vos te muestra, ¿cierto?, un aumento de los índices de criminalidad implica el gran porcentaje de deficiencia del Estado en el abordaje preventivo del Estado. Mientras más casos tengamos, más se está demostrando que el Estado no está sirviendo. ¿Por qué decir, Roberto, que por ahí se empieza? ¿En qué sentido? Los chicos de 14 años andan en bicicleta, no andan con una ametralladora en el bolsillo. Los delitos de grandes hay que juzgarlos como grandes para mí. Un niño de 14 años que mata sangre fría para robar un celular no es un chico, es un asesino de 14 años y que hay que juzgarlo como un asesino de 14 años. Absolutamente de acuerdo con que la causa posible o el efecto, como dice el doctor, hay que buscarlo para que no genere la causa. Pero hoy, hoy estamos viendo que yo mando a mi hijo de 15 años a matar o a robar sabiendo que mi hijo no va a ir preso. Entonces, por algún lado hay que empezar. Y para mí, y ese algún lado significa tratar de mitigar esta violencia que hay en la calle porque, insisto, el niño de 14 años anda en bicicleta, el niño no anda con revólveres ni ametralladoras. Ese chico es un asesino al que ya está criminalizado porque en realidad la baja de la edad para la imputabilidad no es tratar de penar al adolescente, es tratar de encauzar al adolescente que ya está dentro del crimen. Es el problema, Roberto, que dice que en los lugares donde se va bajando la imputabilidad van buscando más chicos. Entonces van a buscar un soldadito porque están soldaditos. Ahí viene lo que ellos mencionan. Esto es un conjunto de variables porque la realidad es que el niño de 14 años tendría que estar en la escuela y no con un arma encima. Esta es la primera causa. O sea, obviamente son varias situaciones. Yo creo que sí se puede bajar la edad, que es necesaria bajar la edad. Va a frenar de alguna forma porque ya el papá o el mayor ya no va a tener la libertad que tenía antes de mandar a los soldaditos a la calle. Un chico de 12 años, no sé si es tan manejable como uno de 14, hoy un chico de 14 años es un adulto. Aunque le digamos chico de 15 años, para mí es un adulto. No te olvides que con 16 votan, con 16 manejan una camioneta que pesa 3.000 kilos. O sea, ya no son niños. Son chicos grandes. Son chicos grandes y creciendo en un ambiente desfavorable, marginal, sin contención social, es posible que termine con estas situaciones. O sea, hay que atacar todas las variables, pero me parece que se comienza por ahí. ¿Lo verdad? No, sí. ¿Qué hacemos con un chico de 14 años que excluimos de la sociedad y lo sacamos? ¿A dónde lo mandamos? Ahí, bueno. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué lo vamos a meter en una institución de adultos? Posiblemente no estemos preparados para tenerlos tampoco. Eso es verdad. Sostengo que es algo integral, creo que eso lo compartimos todos. No es solo un número. Pero respecto a la opinión, por supuesto, del doctor. Sí, yo lo que niego es que el Estado abandone la pelea con un chico de 14 años que no lo puede recuperar. Es decir, para mí el Estado no puede abandonar esa pelea, tiene que recuperarlo. Y para eso tiene que invertir dinero. Seguro que hay una adicción, un montón de factores ahí que... Pero el problema es que el narco está reemplazando al Estado en ciertos lugares. Con lo cual, es mano de obra. Y mano de obra que puede ser dejada de lado en cualquier momento. Sí, totalmente. Y si ese chico lo mete preso, van a aparecer 10 más. Por eso es tan complicado. Hay trabajo. Hay trabajo casi de esclavitud. Hay otro tema más para debatir. Vamos a hablar también con el doctor Alcalá. Aceite de oliva, vino tinto. Dicen que con eso ya no tienen que estar los cardiólogos, con eso se salvan. Se mueren de hambre. Me sumaba mi señora y dice, la pepita de la uva también se podría empezar a hacer toda una campaña para hacer un aceite sano. ¿Sobre esas cosas podemos hablar? Seguramente. Vamos a un corte, ya volvemos. Patricia. Hoy hubo un operativo bastante importante. En forma silenciosa llegó el GAM, también la gente de infantería, las motorizadas, el personal de la comisaría 17, todo lo que es los equipos especiales de la policía. El departamento fue chimbas. En este operativo detuvieron a 28 personas que tenían pedido de captura, 5 de los cuales eran bastante graves, y otros que tenían conflictos con la ley y que eran buscados, habían sido emitidas también la orden de detención. Estas personas han sido puestas a disposición de la justicia, y lo que decía la policía y la gente de la fuerza de seguridad, que esto va a seguir en forma silenciosa, se va investigando, se va tomando, y se llega con un operativo cerrojo y se hace esta detención de 28 personas. ¿Qué pasó en el BEA de la Libertador y Mansilla, que es Libertador y del Bono? Sí, hubo allí un procedimiento porque realmente cuando llegaron esta mañana los empleados a trabajar se encontraron con un boquete en el techo, habían hecho un hueco a través de chapas que tiene el techo, y de allí se habían descolgado unas personas, taparon las cámaras de seguridad y robaron con una amoladora la caja de seguridad que tenía la recaudación de dos cajas, hablan de unos 300 mil pesos aproximadamente. ¿Te puedo decir algo? Mucha molestia y mucho riesgo para los recaudados. Sí, dice que, presumen, que hubo un entregador que no supo que se sacó con anterioridad parte del dinero. Por eso. Que se llevaron las sacas, que van los camiones, que lo llevaron con anterioridad, que habían quedado nada más que la recaudación de dos cajas. Habla que haya sido billete de 10 pesos, así se va a provocar. Lo que sí, ahí están investigando porque la alarma sonó. La policía llegó, pero no encontraron nada irregular. Comunican Mendoza. En Mendoza y de Mendoza tienen que llamar a la central que está acá en la calle 25 de Mayo, ahí queda siempre una persona de guardia permanente y él dio aviso al personal de la policía de la seccional cuarta. Y bueno, no encontraron nada. El problema es que estaban trabajando en los techos. Pero debe haber sido un tiempo prolongado porque para llevar una amoladora, tomarse el trabajo de hacer un boquete en el techo, o sea, estuvieron trabajando un tiempo largo. Se llevaba una caja de vino y era más negocio. Claro, unas hamburguesas. Cacate. Claro. Gustavo, siempre se está hablando de los beneficios, desde lo cardiológico, del aceite de oliva, del vino tinto. Te preguntaba de la pepita de la uva. ¿Qué hay de cierto y qué hay de marketing? Y hay una decisión que Argentina y San Juan han tomado hace mucho. La grasa es un alimento esencial. Puede ser de origen animal o puede ser de origen vegetal. Nos da calorías. ¿No es malo ingerir grasa? No, porque si no hay grasa no hay saciedad. Y nuestro paladar necesita ese sabor. El voto unánime prácticamente hasta ahora ha sido la vaca. Nosotros diría que somos uno de los pocos países donde los que manejan las vacas pueden tener más poder casi que los camioneros. Manteca, crema de leche, la grasa visible está generando un gravísimo problema de obesidad, infarto de miocardio, muerte súbita, accidente cerebrovascular. Ante esas circunstancias. Incluso algo que te va a hacer muy impopular. La punta de espalda, la cantidad de grasa que tiene entre betas es importante. ¿Seguro? Porque uno dice, no, le saqué toda la grasa, pero la que está dentro de la carne, la punta de espalda es bastante. Hay que elegir el corte, hay que elegir la cantidad. ¿En dónde es fuerte el aceite de oliva? Medio kilo por persona. Eso es lo que se compra en un asado. Bueno, hay que modificar, porque si no hay ese asado, con el paso del tiempo empiezan a faltar algunos comensales. Pero aparte, ese medio kilo, le sumas la picada que es portadero y salamito. Sí, eso sí. Y el postre. Y el postre, obviamente. Claro. Sí, tenemos un exceso. Y el teléfono del doctor. Tenemos un exceso de grasa. Pero tomamos una copita de vino tinta y con eso compensamos todo. Claro, y le ponemos un poco de aceite de oliva a la lechuga. Claro. No, la grasa vegetal tiene que competir por ese espacio en la grasa. El aceite de oliva es el que más evidencia científica tiene. La evidencia científica de máximo nivel es un estudio donde a la mitad de la población la sometes a un tipo de dieta y a la otra, a la mitad, a otra. Eso se ha terminado. Lo ha hecho España con el apoyo del gobierno y ha mostrado que el aceite de oliva, como grasa, es muchísimo más saludable que la grasa animal y también que reemplazar a la grasa por carbohidratos complejos, por ejemplo. No uso grasa, uso granos o pastas. Pero una cosa es que sea preferible y otra cosa es que, porque por ejemplo, si uno se come unas papas fritas con aceite de oliva, me imagino que también tiene sus complicaciones. Sí, no conviene freír ninguna grasa, ni vegetal ni animal, porque te convertís una papa, que es un alimento saludable, en una papa frita, que es una invitación a la aterosclerosis a corto plazo. Entonces, al tener la alternativa, que quizás no hay que plantearse no ir al asado, pero qué pasa si uso palta, si uso algunas nueces. Si uso palta ya aumenta el precio todo. Bueno, pero lo cambiás. ¿Cuánto cuesta el kilo de carne? Vos a la camioneta, ¿qué le pones? Nafta común, aceite usado. Entonces, al dueño de la camioneta le va a dar de comer, ¿qué? Chisitos. Entonces, hay que invertir en una alimentación sana, porque las células cerebrales y cardíacas no tienen repuesto. Y si te pasa algo en este organismo, no te podés mudar a otro. Entonces, estamos subestimando en mucho. Usamos remedios de la época de la estanciera, 1957. ¿Vos has visto algún emprendimiento minero que tenga una flota de estancieras para transportar a sus empleados? No, no llega. Bueno, entonces, en salud, San Juan es el principal productor y exportador de aceite de oliva. Aquí la soja no crece y el aceite de oliva da trabajo. Entonces, a la hora de votar por la grasa, ¿por qué tenemos tanto ardor por la grasa de la pampa húmeda? Estamos subsidiando porteños. En ese marco, quizá hay que ver cuánto, de acuerdo a mi peso y a mi riesgo, de grasa vegetal puedo poner en la mesa para achicar esa cantidad levosa de grasa animal. Quizá tenés que compensar. Exactamente. En vez de utilizar 3 litros de girasol, usás medio litro de aceite de oliva y te va a salir parecido el precio. Se puede hacer un blend. Tenemos que aprender de la vitivinicultura. Hay que aprender de varietales, hay que saber mezclar, hay que saber combinar. Pero venimos de una nutrición muy simplota. El sanjuanino repite 4 o 5 comidas y últimamente no se toma el trabajo ni de comprar ni de cocinar, sino que llama a la motito. Entonces, San Juan, ustedes mostraron en Nuevo Mundo, recibe muchas más regalías por esos miles de millones de dólares de la minería y lo convierte en vacas que le compramos a la pampa húmeda y enfermedad cardiovascular. Entonces, en este proceso de crecimiento económico sanjuanino, la salud empeoró. Estábamos mejor en el 2010 que en el 2020, sin contar el coronavirus, desde el punto de vista cardiovascular. Nos tenemos que replantear qué vamos a hacer con la grasa. Si no podemos desplazar la FDA, que es la que se encarga de alimentos y comida en Estados Unidos, si vos querés hacer una publicidad, te permite decir que dos cucharadas soperas de aceite de oliva, si reemplazan a dos cucharadas de grasa animal, previenen el infarto de miocardio. Y está para pensarlo. Yo te diría que no es tan caro cuando vos cambias una grasa por otra y cuando eso te da saciedad y te evita la obesidad. Entonces, estamos pagando comprimidos, estamos haciendo estudios caros, estamos teniendo muerte prematura, daño de órganos nobles y estamos exportando prácticamente toda la producción de aceite de oliva. Hay una cuenca entre La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza que está desaprovechando algo que tiene una huella de carbono ínfima porque viaja de Sarmiento a tu casa. Y nosotros estamos trayendo agua mineral de Tandil o vacas o cerdos también de fuera de la provincia. Entonces, la matriz productiva de la provincia, el año pasado, San Juan exportó 70 millones de dólares en aceite de oliva. Pero hay que ver si eso alcanza para los remedios para la diabetes, el colesterol, la presión y el infarto de miocardio. Estamos haciendo un mal negocio, nos lo tenemos que replantear, teniendo en cuenta los costos. O producir más oliva. Bueno, y hay que, podemos producir para exportar y para consumo propio. Y ahí quizá ya no importa si es de una virginidad inmaculada, certificada de 21 años. En una vez el aceite de oliva común previene los infartos de miocardio también, aunque no sea tan gourmet. El vino, la copa de vino. El vino está difícil de defender. Porque vos te acuerdas de Cerrada. La madre le decía, ten cuidado Juanito con las malas compañías. El problema del vino es la cantidad. Entonces, en estos estudios, llevados a cabo en España, les proponían que tomaran una copa por día y cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva en su dieta. El 25% cumplió con el vino. Solo el 25% tomó una copa de lunes a lunes. Pero el 90% cumplió con la grasa vegetal. Es que hay mucha gente que lo que te hace es no toma durante la semana ninguna copa y junta las copas por la semana. No acumula todas las copas. Y que vendría a ser lo mismo al final. Voy a decir algo a favor del vino. Por la teja. Claro. Se puede decir algo a favor del vino porque la dieta mediterránea tiene que ver con lo social, con que la comida dure dos horas, con saborear y disfrutar un tipo de comida casera y puede que una copa de vino ayude para eso. Ya la tercera copa de vino te hace pensar que sos político, deportista y que cantás bien. Y ahí empezamos con el problema. Sobre todo cantar bien. Ese es un problema. Claro. Pero yo creo que lo que dice la sociedad norteamericana del corazón es claro. Si no tomas vino, no empieces. Y si tomas, atenete a las cantidades que son seguras desde el punto de vista cardiovascular y de los accidentes de tránsito y la violencia doméstica. Porque encima volves haciéndote el guapo a tu casa. Lo que te preguntaba también de la uva para hacer aceite a través de las pepitas. Bueno, el aceite de uva es bueno, pero es peor que el de oliva. Es menos saludable. Es menos saludable que el de girasol. En particular de uno que se llama girasol alto oleico. Hay variantes de girasol que se disfrazan de oliva porque el ácido oleico es la grasa principal que tiene el aceite de oliva. Entonces ahora, el que tenga más de 70% de ácido oleico es sano. Y ya están encontrando soja con 70%, girasol también. Está mejorando la oferta de grasa vegetal. Y nosotros somos sommelier, pero no sabemos nada de grasa. Roberto me decía que él únicamente consume aceite de coco. ¿Es bueno? Ese es el peor de todos los aceites. Pobre eso. Paz, Roberto. Tiene mucha grasa saturada. Se parece a la grasa de los fiambes. En las dietéticas. Está de moda, pero en una escala de 0 a 100, aceite de oliva es 100, aceite de girasol alto oleico es 85 y coco es 0, como grasa saludable. No compremos. Hoy viene encaminado. Bueno, no hay... He sacado un turno con el doctor. No hay mucha comunicación en eso. ¿Han visto los nuevos rótulos negros para los alimentos? Los sellitos. Los sellitos esos que... Y lo que yo no me explico es por qué, en el caso de una gaseosa muy conocida, los sellitos los hacen muy chiquitos y se lo permiten. No, parece que tienen coronita. Tienen bastante lobby. Claro. Porque vos ves, no están casi en la etiqueta, lo das vuelta y apenas se ven. No hay multa, es lo que pasa. No hay multa. Pero está mejorando el... Si no me equivoco, en esa gaseosa, el texto del sellito es difuso. No te dice claramente si contiene grasas, es malo, o exceso de sodio. Te dice, tiene exceso de azúcar o tiene edulcorante. Edulcorante tiene. Contiene edulcorante. Con lo cual vos podés decir, bueno, pero entonces, tan malo no es si tiene edulcorante. Me parece que confusa el mensaje. Tiene cafeína también. Y en España la venden sin cafeína. Pero aquí solamente con... Tenemos que ir rumbo a un consumidor más sofisticado, con más conocimiento financiero y de salud. Porque estamos invirtiendo pésimamente mal. Una de las noticias del día es que el jugador de Boca, Sebastián Villa, que ya no está en Boca, afrontaba su segundo juicio, ya tiene una condena, y terminó poniéndose de acuerdo la defensa de Villa con la persona que la acusaba, la mujer que la acusaba. Un acuerdo económico. Pero fiscal y juez se opusieron. Han recusado al fiscal y juez. Más allá de los pormenores del caso, Roberto, que no ha sido en San Juan, seguramente no tenés por qué conocerlo. Pero, ¿por qué se puede oponer un fiscal o un juez a un acuerdo entre partes? A ver, tengo entendido. Hay un acuerdo de partes acá donde habría una reparación integral del daño, del perjuicio. Interpreto que, bueno, no... Por supuesto, como decía Juan Carlos, no conozco las vicisitudes y los detalles, todo lo que ha salido en la prensa, llevándolo, traspolándolo acá a la provincia de San Juan. Está previsto la posibilidad de la reparación integral del perjuicio, pero el Código Procesal Penal habla de ciertos delitos en donde se puede aplicar, que es lesiones leves, daño, estafa, hurto, todo lo referido, salvo las lesiones leves, a cuestiones patrimoniales, en donde reparando el perjuicio, bueno, el fiscón, acuerdo expreso del fiscal prevé el código acá. Acá el doctor Fernando, podríamos entrar a discutir, la rependido por unas cuestiones que ya hemos debatido en audiencia, pero bueno, el código acá... Si no, no vamos a hablar de ese caso específico porque es demasiado complejo. Por favor, el código acá en sí no lo habilita, a ver, en principio exige el acuerdo expreso del fiscal, bajo pena de nulidad, el juez no lo podría dar. Porque acá lo que se puede dar... Que sea un juicio y no lo vea la víctima a... Pero, por ejemplo, como lo que está pasando en Rosario, hay un asesinato y después vienen a la familia y le dicen, vos denunciás y le va a pasar a toda tu familia, con lo cual va a estar obligado a aceptar ese acuerdo. Y tenés también, en principio, a ver, el que dispone de mucha capacidad económica, un código penal o un derecho penal y para aquel que no tiene recursos, otro. Entraríamos en una discusión por algo el código, el legislador previo que para ciertos delitos sí, entre esta reparación integral y para ciertos delitos no. Y en lo económico muchas veces es lógico, porque si hay un problema patrimonial es casi una cuestión más civil que penal. Carlos, no debemos olvidar, bueno, la vulnerabilidad de la víctima, hay que analizar también muchas cuestiones. Ahí el equilibrio lo pone el fiscal, que dice sí o dice no. A ver, también está la convención Belén do Pará, una convención internacional, a ver, todo lo que es violencia de género, es de interés público, el Estado tiene la obligación de perseguirlo. Por eso, a grandes rasgos, yo habría actuado por política criminal, del fiscal general incluso, en el mismo sentido, oponerme y realizar el juicio. Sí, porque acá hubo un caso de violencia de género grave, la denuncia. Y sí, creo que tengo entendido que es un abuso sexual con acceso carnal, una persona condenada, que no está firme, por supuesto la condena, pero, a ver, la realización del debate, y creo que la víctima ha manifestado de realizar el juicio y ella no concurriría. Por supuesto, de ser así, va a ser muy difícil para el fiscal lograr una condena sin que se presente la víctima a declarar. Sí, lo que dice es que está cansada. Está cansada, pero también la he escuchado, según noticias del diario, siempre de los diarios nacionales, hasta hace una semana reclamaba ir a juicio. Sí, sin duda hay algo económico por atrás. Por supuesto, es eso, a ver, es una reparación integral de prejuicio y un acuerdo económico. Fernando, ¿el Estado se tiene que hacer dueño de todos los casos penales? Bueno, no siempre ha sido así. Eso, cuando aparece el Estado como el titular, digamos, del segundo bien jurídico tutelado, se transforma en una nueva parte del proceso. Hasta ese momento, en fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, había otro sistema de juzgamiento. Ahí en el tema había otra forma de juiciamiento, otra forma de solución de conflictos, donde la víctima era la titular del interés y era la que determinaba la forma de solución del conflicto. Ya cuando aparece el Ministerio Público Fiscal, que viene encarnando al interés del Estado, el Estado aparece como el tercero, se mete entre la víctima y el autor, aparece como el tercero, porque pasamos de lo que es filosóficamente, de considerar el delito de una lesión a una persona a una infracción. Entonces, ese paso, digamos, cualitativo y filosófico de lesión a infracción, transforma la intervención del Estado en otra cosa, se apropia del interés de la víctima. Entonces, muchas veces, lo que se busca es la satisfacción política criminal del Estado, más que la satisfacción, ¿cierto?, de la víctima. Es por eso que tenemos ahora, como nosotros hemos crecido con ese sistema, lo vemos muy natural, pero eso hace muy poco tiempo que funciona, lo mismo que la prisión, ¿cierto?, es un concepto de pena que es bastante novedoso, porque antes había otras formas también de solucionar, había otro concepto de prueba, etcétera, etcétera. Es decir que acá, la tendencia político-criminal de los últimos años de la ciencia penal ha sido de intentar sacar del ámbito del Estado una serie de delitos y devolverle el protagonismo a la víctima. Que sea la víctima la que decida cuál va a ser el destino de su causa. Lo que nos decía, Roberto, que dentro de eso hay que ver diferencias económicas o tipos de... No, no, más allá. Primero hay que ponderar el interés de la víctima, obviamente, qué es lo que quiere la víctima. Si quiere, de qué manera quiere satisfacer. Es decir, por ejemplo, un abusador puede llegar a la cuenta, pero se deja libre al abusador. Para la sociedad es un problema que un abusador esté libre. Claro, porque ahí aparece otro actor, ¿cierto?, que es el interés general, la opinión pública, etcétera, etcétera, pero seguimos desapoderando a la víctima del conflicto. Muchas veces, ¿cierto?, las víctimas no se atreven a encarar una solución alternativa al conflicto por la presión de los medios, por la presión de la sociedad, por la presión de las mismas agencias del Estado que están interesadas en otro tipo de sanción, transformando los casos penales en ejemplos con finalidades de prevención general. Algo que es muy común, pero que son conceptos de tusto. Antes se pensaba que la sola amenaza de la pena iba a ser retraer al delincuente de la posibilidad de cometer delito y ya sabemos que no es así. O sea, la realidad ha demostrado que no es así, ¿cierto?, que no va hasta con la cifra penal. No le tienen miedo a la cárcel, mucha gente. No, no. Entonces hay que ver, hay otras razones. Pero, es decir, el enfoque que yo propongo y que viene proponiendo la ciencia penal hasta ahora es devolverle el conflicto penal a la víctima, escuchar a la víctima. Y es justamente eso lo que se está plasmando en los nuevos códigos. Por ejemplo, en el código nuestro hay una serie de ciertas medidas alternativas en el proceso. Lógicamente, yo no estoy de acuerdo con algunos requisitos, pero existen medidas alternativas. Ya la unidad fiscal delito contra la propiedad, tengo entendido que están tramitando unas reparaciones integrales del daño, bueno, porque se trata de hurto, de delito que lo prevé en principio el código. Tarde o temprano esta discusión se va a presentar acá. Sí, sí, obviamente. Bueno, se tienen que dar distintas circunstancias. Porque aparte, Roberto, ya no hay lugares en las cárceles para seguir mandando por cualquier delito a alguien. A ver, volvemos a la discusión como de la edad de la inocultabilidad. Ahora, si no se acompaña también esto con otro tipo de políticas, hermosa el sistema acusatorio. Sí, sí hay una brindada de resultados. Pero hay pulseras electrónicas, hay diferentes formas de poder controlar a alguien para que no cometa delitos. Por supuesto, hay alternativas siempre y cuando el código penal, el código procesal lo permitan. A ver, si no, hoy no pueden obviar lo que dice el código. En este caso que estamos hablando en particular, estamos hablando de un delito grave que prevé una pena de cumplimiento efectivo. Una persona condenada no firme, pero bueno. Ese ya es otra cosa. Por supuesto. Diciendo un hurto, algo que te coba para comer. Obviamente, la calidad de la acción. Hay que valorar muchas cosas. Exactamente. Sí, señor. Por último, Roberto, los otros días hablábamos del Uber. En San Juan no se permite, incluso se sanciona aquí en Badeweb, pero en realidad no sancionan a nadie. Y la app funciona por una cuestión muy sencilla. Uber no da licencia, no maneja. Y lo que te dice Uber, nosotros lo único que hacemos es acercar a una necesidad de alguien de ser transportado y una necesidad de alguien de transportar. En otros países han hecho que Uber indemnice a los taxistas, pero acá todavía no pasa esto. Se dice que se prohíbe directamente, pero se permite. En caso de accidente, porque está el Uber Moto también, es más barato. Alguien contrata a Uber Moto, un chico, porque lo general son chicos de 15, 16 años, hay un accidente, ¿quién le paga a ese chico? A ver, ahí tenés varias aristas en una sola. Primero, tengamos en cuenta que un accidente genera dos responsabilidades, una penal y una civil. La civil se puede trasladar al conductor, la penal es solamente para el conductor, pero la civil va al conductor y al titular registrado. Y en el caso de los chicos menores, a los papás. Con lo cual ya tenés a que si mi hijo está en un asado y lo llaman para que lleve a una chica con mi auto, soy yo responsable de que mi hijo tenga un accidente. ¿Por qué? Porque diferenciemos transporte benévolo, que es el transporte cuando yo te llevo a vos, a tu casa y tenemos un accidente, al transporte con costo, que es cuando yo te cobro por trasladarte. Para ese tipo de transporte, que es el del Uber, el del taxi, el del remise, el de los colectivos, que vos pagás para que te lleven, tenés que tener una cobertura especial de seguro, que es muchísimo más grande que la de un auto común. Tenés que tener una licencia especial, porque tenés que responsabilizarte porque estás llevando gente. Y cuando decís gente, decís gente grande en un colectivo o nenes en un moviniños. No importa. O sea, llevas chicos, llevas adultos, llevas gente. Entonces, tu licencia debe tener ciertas características que la convierten en especial. Más difícil de obtener, otros estudios, otras prácticas de destreza conductiva, etc. Y con respecto al seguro, obviamente tu auto tiene un tipo de seguro que es para un particular y el de toda la gente que transporta a gente es un seguro especial que está previsto, que, insisto, es muchísimo mayor la cobertura, porque ante la posibilidad de un accidente, el riesgo no se puede minimizar. Lo que hace uno cuando asegura un vehículo es transferirlo, trasladarlo a la aseguradora. Porque no se puede minimizar el riesgo. No puede decir, el hecho de estar asegurado no implica que no voy a tener el accidente. Lo que voy a hacer, lo que estoy asegurado, es transferírselo a la aseguradora. Pero aparte de la aseguradora, no cobra lo mismo alguien que usa el auto. Por supuesto. 20 minutos para ir a volver a trabajo que alguien que lo utiliza 12 horas por día. No, bueno, diferenciemos entre el auto particular, porque eso ya cuando... Pero, Tío, pero por eso es más caro también el profesional que es remis o auto, porque está permanentemente en la calle. El auto de transporte público, remis, taxi, Uber o transporte de colectivos, eso es transporte público de personas que tienen una cobertura especial. Y tu auto es una cobertura particular. Por supuesto la aseguradora, si tu hijo lleva, porque está en un asado, lo llaman por el tema del Uber y lleva a una persona, y si se lograra probar que él cobró por esto, la aseguradora no cubriría el siniestro. Y en ese caso, el damnificado, ¿podría ir en contra de Uber? De Uber, no. Entiendo, en prima fase no, porque el titular registral y el conductor son los responsables, los civilmente responsables del accidente. Si querés hilar muy fino, es como traer a... Porque si tuvieras una aseguradora, podrías traerla, pero en el caso de Uber, porque en realidad Uber... Pasa lo mismo con pedidos ya, o con las que son... Sí, pero también tenés un caso muy similar. Pedidos ya, todos los chicos que hacen esto de los... De los deliveries. Los deliveries, que andan rapidísimo, que han tenido muchos accidentes en ese sentido, es análoga a la situación. Pedidos ya, en realidad, lo que hace, acerca la posibilidad de darte un servicio. Uber lo que te dice, es como si vos decís, un remite y un accidente, voy contra la remisera. No, en realidad la remisera acerca las partes para que el contrato ese de transporte, que no es benévolo, se pueda configurar. Entonces, siempre la responsabilidad va a caer entre el titular, la civil, entre el titular registral, sea quien sea, la remisera, el papá o el remisero, y el conductor, en el caso de que no sea la misma persona. Y penal, siempre en el conductor. Estamos ahora con Facundo Caselle. Él es informático. Antes de empezar a hablar con todos los temas apasionantes que tienen que ver con informática, Patricia, ¿alguna otra noticia? Hay una información bastante importante. Hoy, el Departamento de Drogas Ilegales dio a conocer toda la actividad que habían tenido en marzo. Dice que se realizaron 57 procedimientos, se detuvo a 111 personas. Se secuestraron 8.100 gramos de marihuana y 890 de cocaína. En marihuana se recaudaron aproximadamente, o sea, en la droga, poniéndolo en mercado, unos 20 millones. Y en cocaína, unos 10 millones. También hubo vehículos que se han expropiado en estos procedimientos, pero es solamente lo que se hizo en marzo. Va mejor en la recaudación que 10 y 20 millones. Sí, lo que hay que ver es cuánto no se recaudó o cuánto se comercializó. Claro. Que debemos explicar por mucho. Exactamente. Esto es lo que se hizo nada más que en el mes de marzo. Van a llevar una serie de estadísticas porque están viendo que esto también tiene que empezar a repercutir en los procedimientos. Hay otras drogas que se han sacado, pero lo que mayoritariamente se ha secuestrado en el mes de marzo es marihuana y cocaína. Facundo, cuando uno entra a cualquier página, principalmente, te digo yo, en medio de difusión, aparece un cartel donde te dice, este sí te utilizas cookies, que esto va a permitir, y te dan toda una serie de discursos, y te dan dos opciones, si acepto o te dicen lo rechazo y pago. Obviamente, nosotros siempre ponemos, si acepto, porque no vamos a pagar. En la mayoría de los casos, sí. ¿Qué estamos aceptando? Primero, le das tu autorización al sitio web de almacenar un pequeño archivito de texto en tu navegador, el cual utiliza el sitio web para saber quién sos. Mantiene como una sesión, dice, bueno, Juanca es el que está visitando esta página web. Cada vez que entre alguien desde este navegador, es Juanca. Entonces, empiezan a generar puntos sobre vos, que suelen decirse que son para mejorar la experiencia del usuario. Cuando vos buscaste, por ejemplo, en Google, volviendo al ejemplo anterior, bolso matero. Después entraste al diario y te sale publicidad de bolso matero. Porque tienen personalizada tu experiencia en base a lo que ya buscaste, a lo que saben de vos, a la información que tienen. Cuando vos les das ese autorizar, vos estás dando permiso al sitio web para que almacene esa información tuya, no solo en tu navegador, un pequeño archivito de texto, sino también del lado del servidor donde tienen la información. Y esa información termina siendo producto. Porque cuando uno pone en los sitios más serios, donde uno dice, bueno, quiero ver qué vas a hacer con esta información. Y ahí te dice, esta información puede ser compartida en este sitio con, y te pone 400 empresas. Entonces uno dice, yo confío en una empresa, por ejemplo, en el diario de la Nación, confío y se lo voy a dar. Pero el diario de la Nación se lo puede vender a 200 empresas más, o ya se lo ha vendido. Claro, a todas las personas que le publiquen, que le trabajen con publicidad, por ejemplo, Google mismo. De hecho, el ejemplo que te pasé es decir, bueno, este usuario es Juan Carlos, tiene este y este y estos gustos, ahora mostrarle publicidad de acorde. ¿Qué pasa cuando te muestran publicidad de acorde? Vos solés comprar y solés darle plata a la persona que está haciendo la publicidad. Por ende, la publicidad tiene un retorno un poco más elevado. ¿Y qué significa eso? Que viene más gente a hacer publicidad. Entonces es todo como un círculo donde el usuario termina siendo un producto. Que de hecho, en algunos lugares se utiliza muy bien, porque ya entras a... Yo, por ejemplo, no quiero comprar medias, no me interesa una publicidad de medias, pero de repente me empiezan a salir teléfonos o televisores y me quiero comprar un televisor, de repente me sirve la publicidad. Pero bueno, el usuario está muy programado para evitar la publicidad. Entonces cuando la publicidad no es algo de lo que el usuario quiera o necesita o tenga ganas de comprar, por ahí pasa el efecto y es publicidad que gasta en plata sin tener un retorno después. Entonces es mucho lo que hemos hablado recién, que hablamos de o pagás o el producto en realidad sos vos. Entonces la información que vos tenés, la información que vos le estás dando al sitio... Si nada es gratis. Claro, nada es gratis. Eso desde ya, nada es gratis. O sos la... a partir de los días de publicidad sos el producto o sos el que lo paga. Lo que te pasa es que el sistema está hecho en donde el propio medio está obligado. Porque por ejemplo, si vos querés aparecer en los primeros lugares de los buscadores, le tenés que permitir a Google que te haga publicidad, que cobran ellos, no el medio, en tu medio. Exacto. Y si no, no apareces ni en el puesto mil. Exacto. No, no, aparte tenés, aparte, atrás de todo esto, o antes te diría, unas ciertas escalas para poder cumplir requisitos que tenés que se llaman Search Engine Optimization, en el cual vos como dueño del sitio web tenés que cumplir con un montón de pautas. Tenés que tener los títulos bien, la programación tiene que estar prolija, la página del buscador, el robot del buscador tiene que poder ver todo el contenido. O sea que son muchos pasos antes que generan un costo importante en el dueño del sitio web para poder ser visualizado. Después viene la publicidad. Si la publicidad que vos pones en el sitio web es de Google también, por ejemplo, AdSense en su momento, te posicionan más arriba por el mismo algoritmo de búsqueda. Te prefieren porque sos una fuente de ingresos de ellos. Dentro de lo que uno puede ver en las redes sociales es que cada tanto sale un escrito en donde dice yo, con el nombre, no le permito a Facebook que utilice mis datos, qué sé yo, qué sé cuánto, qué sé cuánto, y lo dejan expreso. Y con eso dice, compártelo, pónganlo, porque con eso hacen que Facebook no tenga ningún manejo de sus datos. Pensalo como una aguja en un pajar. Vos tenés el mar de datos, el mar de información, la montaña de escritos, la montaña de publicaciones, postes, millones y millones. Y entre medio de eso hay enterrado un texto que dice, yo no le permito a Facebook porque es mi información, que para colmo, cuando vos te registraste en el sitio, vos aceptaste un término y condiciones de servicio. Y dentro de ese término y condiciones... Claro. ¿Vos lo leíste? No. Claro. Se envale. Claro, imagínate. Tienes sus cosas escritas ahí que te dicen que la información que vos ponés en el sitio web, sobre todo si es una red social, esa información es de la red social. Vos podés eliminarlo después. Pero, por ejemplo, alguien que escriba poesía la pone en la red social, Facebook la podría publicar sin pagar nada al que la hizo. Es por una cuestión de copyright, yo creo que ahí si la registrás antes de publicarla... Pero nadie la registra. Bueno, eso ya es otro tema. Estamos hablando de propiedad intelectual. Pero yo, por lo menos hasta el momento, no se ha visto que las redes sociales hagan uso de la información que publican los... Pero podrían hacerlo. Depende de cuál red social. Por ejemplo, TikTok sí hace publicidad con TikToks que le publican en la plataforma. Mercado Libre, si querés, vamos a una red social de e-commerce. Vos publicás productos y podés ser elegido... Ojo, esto ya es una victoria porque te ponen publicidad a vos. O sea, Juanca está publicando, vende las mejores mesas. Juanca el artesano. Y de repente Mercado Libre te elige, Juanca, para ponerte en las publicidades de Mercado Libre. Vos estarías vendiendo un montón. Estarías contento. Pero están utilizando tú, propiedad intelectual, para promocionar la aplicación. Patricia. No, y lo que me extraña, ¿cuánto tiempo puedes tener, o sea, estos datos que vayan vagando y podés, por ejemplo, algunas veces reclamar o buscar, actualizar? ¿Cuánto tiempo te lleva? Porque nosotros vemos, viste, que a veces se sacan de las redes algunos contenidos y otros no. Sí, por ahí te puede pasar que, bueno, todas las páginas están obligadas a ofrecerte un buscador, esto es por leyes de protección de datos, pero sobre todo de Unión Europea, Estados Unidos, en el cual te permiten que con un botón vos puedas pedir toda la información que el sitio tiene de vos. Pero, por ejemplo, ¿cuántos años? ¿Cinco? 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 ¿Siempre? Todos. Desde el inicio de tu registro en esa plataforma. Toda la vida. Desde que existe internet. Claro, desde que te registraste en la plataforma. O sea, nunca hay nada que se haga como un bacac que se va de borde. No, de hecho, hasta cuando eliminas la cuenta y la volvés a crear, milagrosamente aparecen cosas viejas tuyas. Claro, porque viste que a veces vos buscas, claro, en la nube yo digo, esto no lo encuentro. Claro, es decir, lo mejor entonces es cuidar que lo que uno sube. Claro, de hecho. No confiar que no lo van a usar mal. No, no, de hecho, incluso hasta tener mucho cuidado con los backups automáticos de fotos en el celular. Vos podés tener fotos en tu celular que se suben solos por un backup de Samsung o un backup de Google Fotos. Todas esas fotos se suben a un servidor y si tenés la URL o la dirección correcta, las podés ver en la foto. Ah, mirá. Entonces hay muchas configuraciones que también tenemos que tener bien hechas en el teléfono. Gracias, Facundo. Por favor.